Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí Y a decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos te llaman anciano Por estar pensando en ti Mira nomás lo que has dejado Corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Y somos ejemplar Y nuevamente alegría Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos te llaman anciano Al que todos te llaman anciano Por estar pensando en ti Voy a estar pensando en ti